Como siempre he dicho, para que sepa el Perú, que el Perú ha sido promotor del softball a nivel sudamericano, siempre ha promovido los sudamericanos, los tres primeros de categoría mayores se hizo aquí en los 80, en los 90, esto hice el primero de sub-17 y Perú nuevamente promoviendo el deporte del softball a nivel sudamericano, hemos hecho el primer sudamericano en Chinchara en esta categoría y Bolivia se reactiva en esta categoría, Chile estaba también pensando venir en esta edición y así esta parte de Sudamérica en la categoría base que es donde la sub-17 se está levantada, porque si saben, el softball a nivel panamericano es casi de la parte bandera, es bastante fuerte, y al vez del softball en Sudamérica no se puede quedar detrás. Esta actividad pertenece a la ELU, que está apoyada por la federación y están invitados los equipos de base de la federación. En el mes de febrero viene una delegación de Cuba, también para poder desarrollar una base de entrenamiento con todos, con toda la federación, con diferentes categorías, y darle su espacio importante a las selecciones sub-15, sub-17 y mayores. Están preparando uno para el mundial y los otros dos menores para sudamericana, eso va a ser en febrero, los partidos van a ser aquí de noche, en el día, se trabajará en el campo provisional que nos están preparando en la vivena. Con eso empezamos el año, y luego vendrá una de las fichas de la selección, invadica en Estados Unidos, también vendrán en marzo para apoyar al desarrollo de su país. Vendrán también a desarrollar clínicas aquí con las fichas probatas. Se viene un gran año de bastante trabajo, y nosotros pues estamos muy positivos, pensando que si vuelvo a hacer que el Perú vuelva a ser una potencia a nivel sudamericana, y quizás más adelante, potencia mundial también.